Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis capítulo 2, versículo 3. Hola mis apreciados amigos y hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes en este, el día del Señor. Hoy sábado 12 de septiembre veremos la introducción para esta nueva semana, la cual lleva por título Un mensaje que vale la pena compartir. Tendremos en cuenta para este estudio 2 Pedro capítulo 1 versículos 12, 16 al 21. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 18. Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 y 14. Y Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Para memorizar, el versículo lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. La muerte expiatoria de Cristo fue universal. Es decir, estaba destinada a todas las personas que hayan vivido independientemente de cuándo o dónde. Es una noticia increíblemente buena que Jesús en su vida, muerte y resurrección, haya triunfado sobre los principados y potestades del infierno. El evangelio tiene todo que ver con Jesús. La Biblia se enfoca en las dos venidas de Jesús. Vino una vez para redimirnos y volverá para llevarse a casa lo que ha comprado a un costo extraordinario e infinito. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, fue escrito especialmente con el fin de preparar al mundo para el regreso de Jesús. Es un mensaje urgente para esta generación. En la lección de esta semana estudiaremos la relevancia de Apocalipsis para la sociedad contemporánea del siglo XXI. Juntos descubriremos un nuevo llamado de Jesús a la iglesia del tiempo del fin para compartir este mensaje de los últimos días. Que el Espíritu Santo nos ayude cada día a comprender y poner en práctica estas bellas lecciones de vida. Feliz sábado deseo para ti. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Gracias por ver el video.